Y se saca entre gallos y medianoche porque al igual que el ENTE y al igual que los 18 convenios, ordenanzas que se han sacado, no hay que debatir. Entonces después nos quejamos del autoritarismo de otras administraciones. Y yo no he visto gobierno más autoritario y con tan poco debate que el gobierno de Mestre. A pocas horas de vencer sus mandatos, los concejales deberán tratar y aprobar un paquete de ordenanzas que incluyen millonarios convenios urbanísticos y hasta la polémica reglamentación de las asambleas sindicales. Establece básicamente la necesidad de pedir autorización y de reglamentar la hora en la que se hace la asamblea, que sea en la primera hora o en la última hora. Y bueno, tiene que ver con el abuso que ha hecho el sindicato durante todo este tiempo de este derecho que tiene de hacer asambleas deliberativas o informativas. ¿Ante quién deberán hacer el pedido para la asamblea? Ante la Secretaría General de la Municipalidad. ¿Y si no hay autorización no se podrán hacer? Bueno, la Municipalidad no puede no autorizarla, digamos, lo que se establece es la forma de llevarla adelante, el horario en que se tiene que llevarla adelante, cuánto va a durar para no afectar intereses de terceros. Si no les da la autorización para hacerla, les dará en otro horario la Secretaría General. Lo importante es que esté informada y que tenga una modalidad. Así, de pronto, el municipio hasta puede avisarle a los vecinos que en tal horario va a haber una asamblea. Por otro lado, los convenios urbanísticos implican exceptuar de la norma de uso y fraccionamiento del suelo a grandes desarrollistas y que implican millonarias diferencias. En el transcurso del día se van a tratar cuatro convenios urbanísticos, concretamente uno está referido a Gama, otro a Reviglione de la zona sur, Disur, otro más de Disur, como así también una adenda de un convenio urbanístico que fue aprobado hace unos meses. Se van a aprobar cuatro convenios urbanísticos. ¿Ustedes han llegado a estudiarlos? No, porque el jueves a la tarde cuando nos fuimos todavía no llegaba el expediente en papel para poder leerlo. Además es un despropósito que sin tiempo ni siquiera de leerlo se pueda debatir con alguna seriedad sin que pase por las comisiones. ¿No cree que hubiera a lo mejor merecido un tratamiento político un poco más amplio el tema de los convenios? Mire, la gestión hasta este momento, hasta el día de hoy se han aprobado 20 convenios urbanísticos, lo que han permitido que en el transcurso del tiempo y los plazos que se han fijado para las distintas obras, se han ido ejecutando obras para mejora de los vecinos, que no cabe ninguna duda que han tenido su resultado, una mejor conectividad, mejor desarrollo de la ciudad y fundamentalmente que vamos avanzando con una serie de obras que están comprometidas para los próximos años. Gracias. Gracias.